Descubres los peces, las roles, las algas, el campo. Son tantas las sensaciones que sientes cuando te metes de nero en este mundo que es muy difícil de escribir. La verdad es que no, pero si un señor de 91 años lo hace, lo tendré que hacer, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.